Es el mandamás de un pueblito al occidente del país, lo comparan con un felino y ha convertido su oficina en una jungla. Es Antonio Guzmán o como lo conocen en Apaneca, el alcalde tigre, apodo que el mismo fundador de su partido, Roberto Dawison le puso. Llegamos a la alcaldía justo cuando se ponía su sombrero, bufanda y chaleco atigrado. Sobre los muebles de su despacho hay muchos peluches. En el piso, estatuas y adornando la pared, cuadros de estos animales salvajes. El edil de 69 años ha pasado la mayor parte de su vida coleccionando. Nos comentó que para él estos felinos representan instinto de sobrevivencia, rapidez y fuerza. Entre tanto, Peluchito, tuvimos la curiosidad de saber cuál es su favorito. Este bonito tigre es parte de su colección. Tiene más de 10 años de tenerlo. Su lista de juguetes y artesanía, este bonito tigre es parte de su colección. Tiene más de 10 años de tenerlo. Su lista de juguetes y artesanía, sigue creciendo y es que cada vez que un poblador lo visita, le llevan un recuerdo. Para él sus tigritos son como un tesoro. Dice que será la herencia que les dejará sus hijos y nietos. Flor Guerrero, Código 21.